1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3 No tienes donde ir, no deja de empezar La vida se termina y me encuentras como normal No existe la mentira, tampoco la verdad Te presto a la vergüenza, a tu libertad Se grita más que así va a ser Tu mente está perdida y vas a enloquecer Cubrarte las heridas con todo este placer Se quemará la frisa, el alma de tu ser Es que en fin de realidad Se quemará la verdad En cuanto hasta los pies Llegar Y los ojos de la virgen tiran rosas de papel Se esconde en la montaña y no piensa en volver Sentirte las miradas de corriendo tu piel Pasó en un segundo, se pierde en la piel Se grita más que así va a ser Tu mente está perdida y vas a enloquecer Cubrarte las heridas con todo este placer Se quemará la frisa, el alma de tu ser Que tu interior y vas Siempre con la verdad Después de un pedo en pie La chica baila sola No quiere que le rompan más las bolas Zafa el charón, zafa la cara Tu mente está perdida y vas a enloquecer Que te quería librar Siempre me voy a marcar Levantarte a los pies ¡Gracias! Gracias por ver el video.